Soy del mar espuma, Soy triste lamento, Yo soy basurita, Soy basurita que arrastra el viento, Cuando vine al mundo, Yo nací llorando, Yo, Dios desde entonces, Sigo llorando, Sigo llorando, Soy como el ave que va volando, Que va volando, Por un desierto, Por un desierto, Buscando oriente encontré el ocaso, Encontré el ocaso, Buscando dicha, Buscando dicha encontré el dolor. Yo nunca he tenido, ¿Quién de mí se afiave? Soy una plumita, Soy basurita que lleva el aire, Ay cuánta amargura, Siento al acordarme, Cuando yo era niño, Falto hasta el agua pa' bautizarme, Soy como el ave que va volando, Que va volando, Por un desierto, Por un desierto, Buscando oriente encontré el ocaso, Encontré el ocaso, Buscando dicha, Buscando dicha encontré el dolor. 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 Buscando dicha encontré el dolor.